Hola chicos, ¿cómo están? Aquí chicos, el día de hoy en Chagallan chicos, vamos a continuar con Pokémon Móvil y bueno, ya saben, compramos en la episodio anterior el bonus más grande de este juego tenemos 450 TCs que aún no sé ni siquiera sé para qué sirven y tampoco sé dónde está mi inventario, cosas que obviamente obtuve y acá tenemos a estos Pokémones, un Lapras, Lapras es ahora tu aliado, ok Norlax, que obviamente los voy a usar, es ahora tu aliado ¿A dónde le hago clic? Ahí está Nidoran es ahora tu aliado, que no me parece, o sea, a ver, me parece, más o menos y ahora aquí, este de acá es Nidoran Nidorina, o sea, Nidorina y Nidoran y Nidorina es nuestro aliado ahora supongo que obviamente hay como una especie de límite en los recuadros que se pueden tener, supongo que sí, ¿ven? nos vamos a poner obviamente a Lapras y vamos a poner obviamente a Snorlax y a mi Charmander, porque la verdad que por lo menos fíjense la diferencia en estos Pokémon, estos Pokémon son brígidamente fuertes y bueno, obviamente mi Charmander lo voy a dejar definitivamente entrenamiento veamos qué es lo que más me dieron, porque algo más me dieron aparte de las de estas otras puedo hacer varios ingredientes a la vez, o sea no, ah, ok, miren acá explota, el plato estará listo cuando hayas completado una expedición ok, perfecto y esto de acá es, ¿quieres cargar batería, cambio, TC? no entonces, logros vamos a ver los logros que tengo voy a recibir objetivos como premio por realizar diversas actividades en Robo en que ocasiones también podrás recibir valiosos cupones T entonces, todavía desafíos salud de hierro eh, que obtener, ok 10 algún objeto solo pueden obtenerse como recompensa por reunir logros sigue reuniendo logros aunque haya explorado toda la isla ok, ah aunque hayas explorado toda la isla haz que el equipo alcance una potencia de nivel MIR obtener nuestro equipo ya es fuerte parte de expedición únicamente con Pokémon es que ataquen cuerpo a cuerpo obtener, ok eso fue cuando tuvimos las primeras cosas hay bastantes logros y supongo que van a ir mejorando eh y hay desafíos también que también supongo que van a ir mejorando eh, claramente ahora, yo compré, como les dije, eh adornos compré varias cosas puedes usar los adornos que vayan obteniendo para obtener base selecciona un adorno y toca un punto de la base de acuerdo a colocarlo ok, los efectos de los adornos se activan nada más nada más obtenerlos sin importar si lo colocas o no se activan nada más obtenerlos o sea, dice que aunque no los coloque se activan igual pero yo los voy a colocar así que está lo mismo puedo tener dos, sí puedo tener más supongo oh, qué genial los adornos, me gustan fíjense ustedes tengo todos esos adornos tengo el globo de Gengar tengo las pokebolas tus bolas en pelotillas eh, la réplica entonces, tal vez son ¿cuántas son? un, dos, tres, cuatro, cinco tal vez podría, en vez de ponerlo ahí eh, cambiar de lugar hijo, sácala de ahí, por favor pokebola pokebola, ahí otra pokebola, ahí ultra bola y la réplica de la master bola suena un poco raro, pero la puta master bola mis bolas y ya con eso, fíjense que hemos hemos puesto algunos adornos dentro de nuestro lugar que se ven ultramente geniales ahora, este globito lo voy a pasar a otro lado porque no creo que quede muy bien ahí la verdad ¿dónde está? aquí eh y lo vamos a poner a me equivoqué logros eh lo vamos a poner no, este acá al medio para que quede así todo genial oh y ya estamos con el tiempo así que chicos los voy a dejar hasta acá el día de hoy solamente ordenamos la base y pusimos algunas cosas pareciera que aunque completes la isla entera vas a poder tener siguiendo los duros y vas a poder tener siguiendo Pokémon nuevos eh ya sabemos esto que claramente nos da o sea nos dice que obviamente eh es como la energía de de algunos juegos solamente puedes jugar como que ciertas cantidades al día lo limita para que obviamente compres en la tienda y todo pero yo no voy a comprar nada más simplemente ya tengo lo que quiero así que eso chicos ya saben suscríbanse en el like comenten en el juego compartan el canal y nos vemos en un próximo episodio de Pokémon móvil ¡Gracias!